Amigas y amigos, el jueves 1 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral determinó prohibirme hablar sobre mis cualidades personales y logros de gobierno. Además, instruyó a un medio privado de comunicación retirar de su sitio de Internet una entrevista realizada el pasado 22 de noviembre. En este sentido, la autoridad electoral considera tener facultades para ignorar tratados internacionales de la más alta jerarquía que garantizan las libertades políticas y de expresión a todos los mexicanos. La declaración sobre mi aspiración presidencial, apegada a derecho y respetuosa de mi investidura como gobernador de Puebla, fue dada en el marco de la libertad de expresión que tienen los medios de comunicación para entrevistar a cualquier ciudadano sobre temas de interés nacional. Adicionalmente, en un país con graves retos como los que enfrenta México, las autoridades electas debemos informar a la sociedad sobre el resultado de nuestras gestiones. Siempre he sido respetuoso de las instituciones. En este contexto, hemos atendido en tiempo y forma todos los requerimientos emitidos en fechas recientes por parte del Instituto, dando respuesta oportuna a pesar de que los señalamientos han atacado la lógica que defiende los derechos políticos más elementales. En contraposición, el INE parece haber incrementado sus señalamientos a un ritmo inusual, cuestionando cualquier actividad, incluyendo aquellas que son propias de mi función pública, llegando al extremo de impedir que hable de mi gestión como gobernador de Puebla, violando mis derechos fundamentales, así como la libertad de los periodistas para ejercer su profesión y el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas. La libertad de expresión es esencial y constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad democrática como lo establece el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este contexto, me reservo mis derechos para ejercerlos en la vía y forma que corresponda. Muchas gracias.